No, Eugenio, por favor, tienes que ayudarme, vea. Todas mis amigos en la fiesta, mi familia en la playa, estoy lejos de mi familia y de mi mamá y todo. No, Eugenio, por favor, tienes que ayudarme. Ay, no, no llores, qué pereza. Me pone nervioso que llores tanto, además me estás mojando. No, por favor, ayúdame, sí, ayúdame. Lo siento, las reglas son las reglas. Tres deseos por persona, ya vos te los di. Uy, no, eso es un Eugenio muy malo. Ey, no, pero no me vas a dejar aquí. Ey, ey. Ay, bueno, todavía hay un deseo más. ¿Qué querés? Ir a la fiesta, cantar cumpleaños y doritos de mi mamá. Bueno, eso ha concedido. Bueno, ya estamos listos, entonces cantemos. Sí. Uno, dos, tres. ¡Sabe, ya, 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 ya! ¡Sabe, ya, ya, ya! Uno, dos, tres. Cumpleaños feliz. Cha, cha, cha. Te deseamos a ti. Cha, cha, cha. Cumpleaños, RG. Cumpleaños feliz. Sopremos todos a la cuenta de... ¡Una, dos, tres! Bueno, chicos, primero quiero darle infinitas gracias a Dios porque nos ha permitido estar en este programa. Gracias a RG porque ha sido como una familia para mí. Aquí es una escuela. Aquí hacemos, aquí jugamos, aquí aprendemos, aquí crecemos. Y también nos ha permitido hacer muchas experiencias, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, en fin, a todo el equipo de producción de RG. ¡Y feliz cumpleaños, RG! Bueno, yo quería agradecerle también a RG porque RG ha sido, de verdad, como dices, una escuela para nosotros. Gracias a RG se me han abierto muchísimas puertas, sobre todo a Dios, como dicen, porque Dios es el que nos permite estar aquí. Entonces, muchísimas gracias a todos, todo el equipo, todos los que nos apoyan. ¡Y feliz cumpleaños, RG! Yo primero le quiero dar gracias a Dios por permitirnos estar acá. También le quiero dar gracias por mi segunda familia. Ay, yo creo que ya voy a llorar. Bueno, gracias a Dios también por los 38 años y porque RG ha sido una gran escuela para nosotros que nos ha permitido muchísimas experiencias. ¡Lo voy a llorar, yo también! Bueno, algo que también tenemos que agradecer mucho es a todo el equipo de producción, a esas personas que están corriendo detrás de las cámaras siempre, porque buscan guiones, buscan ideas, porque si se nos ocurrió algo, si pasó algo, ellos están ahí atentos para que sábado, sábado, podamos darles algo a ustedes, chicos, porque eso es algo muy importante. Así que queremos darle muchísimas gracias a todas esas personas que están detrás de la cámara, por decirlo así, siempre, y que luchan, todos los días luchan por darles un excelente programa. Y muchísimas gracias a Dios por esta bendición tan grande, porque somos una familia y esto es precioso, así que muchísimas gracias. Y bueno, ya me toco mi turno. Muchas gracias a todos los patrocinadores, porque siempre nos han apoyado mil, y siempre ha estado ahí para nosotros, por supuesto, a Pozuelo. La lagrimita, la lagrimita. Ya. Que es demasiado chido, 38 años al aire. Es demasiado. Sin interrupción. ¡Oh! Sí, yo soy muy llorando. Muchas gracias a Pozuelo, porque es parte de la familia ya. Sí. Somos una familia, muchas gracias a todas las personas que nos han apoyado. Nos ha abierto en vacías puertas. ¡Ay! ¡No! Muchas gracias a Lau. Lau. Sí. Lau. Sí, Lau. Lau es como una segunda mamá. Que de verdad, es como una relación muy bonita, porque Lau nos enseña, siempre nos cuida, y siempre está delante de nosotros, y también detrás, apoyándonos, sobre todo. Sí, sí, más como una mamá, aparte de una mamá, una amiga, una maestra, sobre todo. Ella también da todo por nosotros, y pues, por ella estamos aquí, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, Lau. Sí, la verdad. Gracias a Dios, por permitirme estar acá. Sí. Lo máximo, o sea, la oportunidad de estar acá, o sea, es única. No todos los niños en el país, pueden estar acá. Y la verdad es que, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, el máximo, y también agradecerles a ustedes, que siempre están en el programa, porque si son ustedes, pues, esto no sería como es ahora. ¿A quién le estaríamos hablando? A nadie. La verdad es que, gracias a Dios, y vamos para cosas grandes, y Dios tiene un gran, perfecto como ustedes. Amén. Amén. Bueno, y que cumplamos muchísimos años, más de la verdad. Por supuesto, tenemos mucho, mucho por delante. Y todavía, muchos años nos esperan, para sorprenderles a ustedes, y a nosotros mismos. Sí. Vamos a celebrar. Tengo hambre. 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 Bueno, chicos, se nos olvidó agradecer también, a muchos de los niños, que ha sido como una casa, para nosotros también. Por supuesto, el Parque y Versiones, también, no nacen en una casa. Nos amamos, ¿sí? Sí. Claro que nos hacen disfrutar, un montón aquí. Mucha locura, han pasado, muchas locuras. Que siempre nos han abierto las puertas, ¿verdad? Y también, algo que tenemos que, darle las gracias, es a esta cosa tan deliciosa, que nos dieron, que lo hicieron. Chocolate, y lo maquino. Muchísimas gracias, así que, pues nada, ahora sí, vamos a un arte. Una obra de arte, no es una grandísima escultura, que no, que no se quiere comer, más bien se quiere guardar. No sabemos, no sabemos cómo vamos a hacer, para comernos a nuestras, que están preciosas. Bueno, ahora sí, a comer cake. A comer cake. A comer, a comer, a comer. A comer. ¡Uh! 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 Aprendimos que los hurtos controlan sus manos con su hemisferio derecho, que es el lado creativo del cerebro. Los diestros lo hacen del lado izquierdo, que es la parte de la lógica. Aprendimos a hacer figuritas en pasta australiana, como en las del queque. Te enseñamos una manera fácil y rápida de hacer cupcakes. Conocimos a todo el personal de un hotel, y la importancia que tiene el trabajo de cada persona. Esperamos, con la ayuda de Dios, vivir muchos, muchos años más para alegrar tus sábados. Para nosotros es un privilegio estar en tu casa cada mañana. Gracias por tus risas y comentarios lindos en redes sociales. ¡Sos la parte más importante de TRG! ¿Ves, Vale? Y eso fue todo lo que pasó. ¿Y el genio está aquí? Sí, pero solo yo lo puedo ver. Es un asunto de que yo lo saqué de la botella. ¡Sami! Pues tenemos que ir. Tengo que llevarte a la playa. ¡Chico, ya me tengo que ir! Mi mamá debe ser súper preocupada. ¡Bye! Bueno, ¡chao! ¡Bueno, ¡chao! La próxima semana en RG tendremos una aventura fuera de este mundo. Visitaremosos, ¿Dónde queda eso? ¿Y quiénes son ellos? No te perdás RG, el próximo sábado a las 9 de la mañana. Muchas gracias, Genio, de verdad que esto estuvo chivísima. Los tres deseos me encantaron, pero lo que más me gustó fue cantar el cumpleaños a RG y disfrutar con mis amigos. Muchas gracias por sacarme la botella, ¿sabes? Estuvo increíble. ¿Y ahora qué vas a hacer? Creo que me voy a ir de vacaciones. Me lo merezco y además tengo que ponerme al día con muchas cosas. Bueno, ojalá nos volvamos a ver, Genio. Así va a ser. ¡Chao! ¡Sami! ¡Sami! Te extrañé tantísimo. Mi chiquita, pero si solo han pasado 5 minutos. Pero yo también te amo. Vamos a comer. 5 minutos. Genio. ¡Gracias! Bueno, chicas, nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Y feliz cumpleaños a RG! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!